Muy buenas tardes y bienvenidos otra semana más a 8 Magazine Soria Verano. Estrenamos semana y como veis estrenamos presentadora porque nuestra compañera Ana se ha ido a disfrutar de sus maravillosas y merecidas vacaciones. Así que bueno, estas dos semanitas y alguna que otra más voy a estar yo por aquí. Espero que os quedéis con mi cara y nada, yo encantada de estar una semana más con vosotros para traeros todo el contenido que tenemos preparado para esta última semana de julio. Así que bueno, os voy a dejar un pequeño resumen de lo que va a venir en toda la tarde de hoy. Estrenamos una semana más de 8 Magazine Soria Verano y lo hacemos con muchas ganas de compartirla con todos vosotros. Esta tarde de lunes tendremos con nosotros a Mercedes Silva y conoceremos los estrenos de la cartelera de los cines Lara de esta semana. Además, hablaremos de las películas más taquilleras en este mes de julio. Elena Díaz, una joven pero prometedora ilustradora, estará con nosotros esta tarde para presentarnos su nuevo cómic feminista Pelos y también para presentarnos uno de los talleres de perspectiva de género que ella imparte este verano en Soria, el 11 y el 13 de agosto. Se llama Autoimagen a través del grabado. Pero esto no es todo, porque también conoceremos la oferta cultural y deportiva de Cobaleda. Estaremos en el campamento Raso de la Nava y allí hablaremos de muchas otras actividades que ya tienen programadas en su amplia agenda cultural. Todo esto y mucho más en este último lunes de julio en Otson Magazine, Soria, verano. Bueno y para todos aquellos que no os perdisteis el programa del viernes y para aquellos que sí que lo visteis pero que seáis un poquito más despistados os vamos a dejar unas imágenes por aquí para refrescaros un poquito la memoria porque el viernes pasado estuvimos con Laura Marín, la creadora de las Totobags esas bolsas personalizadas que ahora mismo se están haciendo tan virales y tan famosas y nosotros hemos tenido la suerte en tiempo récord, todo hay que decirlo de tener una personalizada para nosotros, para Otson Magazine, Soria, verano. Yo tengo por aquí el paquetito, no sé si se habéis dado cuenta de que hay algo en mi mesa que no son solo papeles, lo tengo por aquí, me lo ha envuelto dedicado especialmente para nosotros, para la Otson Magazine, Soria, verano así que lo voy a abrir delante de todos vosotros. He de decir que ha puesto unas etiquetas, una dedicatoria muy bonita. Bueno, yo ya vi el proceso el viernes porque estuve allí mientras ella lo hacía y la verdad que estaba maravillosa pero es que ahora ya está preciosa no sé qué os parecerá en casa pero la verdad que nuestro logo de Otson Magazine, Soria, verano es muy chulo, con estos colores tan veraniegos así que esta bolsita se va a quedar con nosotros aquí para todo el verano para decorar el plato, que está un poco sosillo y nada, bueno, si a todos os gustan las bolsas podéis hablarle en Instagram me he de decir que tiene bastante lista de espera así que no seréis tan afortunados como nosotros que ya tenemos la nuestra pero bueno, ahí tenéis el Instagram de Laura las Totobags para poder pedir la vuestra si os gustan estas bolsitas personalizadas además con materiales sostenibles y ecológicos así que desde aquí le damos las gracias a Laura por hacernos esta bolsa tan chula y yo la voy a dejar por aquí y nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y enseguida volvemos con mucho más Estamos de vuelta y lo hago acompañada de Mercedes para que nos hable de todos los estrenos de la cartelera para esta semana de julio Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos Encantada de estar con vosotros Y nada, cuéntanos estas tres películas que se estrenan esta semana ¿Cuáles son? Pues empiezan tres películas, bueno, eso entran tres películas muy diferentes la verdad que para todos los gustos hay de todo y bueno, pues tenemos en un principio por ejemplo, Tiempo que es una película la verdad que con muy buena pinta una película del director Shyamalan que como tú bien sabes pues este director que ya desde su primera película, Sexto Sentido ha conseguido pues que todo el público esté encantado con ella Entonces, bueno, pues si quieres vemos el tráiler y después hablamos de ella ¿Te parece? Perfecto, pues dentro tráiler ¿No se permiten niños en la playa? ¿Cómo? ¡Es mentira! No es para tanto, ¡no! Siempre estamos juntos Nada nos puede separar ¿Hemos llegado ya? Dijisteis cinco minutos Los he contado y han pasado más de cinco minutos Vamos a tomarnos las cosas con calma Vaya, es increíble que haya encontrado esto por internet Parece que esta playa no es tan secreta ¡Hala! ¿Cómo han dejado esto aquí? ¡Son del hotel! ¡Están oxidadas! ¿Qué pasa? Han encontrado cosas del hotel en la arena ¡Escondeos bien! ¡Que vamos! Bueno, pues ya hemos visto el tráiler La verdad es que tiene muy buena pinta Es de esas películas que a mí me gustan No llegan a dar como muy mal rollo Porque yo de películas de miedo cero Pero te mantiene ahí como enganchado, ¿no? Por el suspense Es como suspense, exacto Yo creo que es un director que siempre maneja muy bien esto El suspense, el presentar una película que atraiga muchísimo Porque como ves, bueno, en el tráiler queda bastante claro Son una familia que se van a una playa Que descubren, pues un poco por casualidad Una playa paradisiaca Y en un principio, pues todo está bien Pero luego se dan cuenta de que algo está ocurriendo Y que, de hecho, el tiempo pasa más rápido de lo normal Y hasta tal punto de que, bueno Pues si siguen allí durante el día Probablemente mueran porque envejecen Y, bueno, pues no les va a dar tiempo de salir Entonces, bueno, pues ¿Qué pasa en esa playa? Es lo que nos presenta este director Y como tú dices, pues bueno Pues es una cosa que te interesa Y que, ya te digo, el maneja muy bien Es un director que tiene muchas películas Empezó con el sexto sentido El sexto sentido fue un auténtico bombazo Una película en la que le dieron todas las... La crítica la puso por las nubes El público también Y, bueno, pues luego después ha tenido una serie de películas Es verdad que si empiezas con una película Con tan alto, tan alto el nivel Luego después ha sido un poco más complicado A mí me parece que tiene películas muy interesantes El bosque, por ejemplo Señales El protegido Y luego después tuvo como una etapa En un par de películas Que tuvo un problemilla Que fue sobre todo con Airbender Y luego después también con After Air Que es la película esta protagonizada Por Will Smith y su hijo Que, bueno, pues en Estados Unidos Le pusieron un poco el... El sanbenito De ser veneno para la taquilla Porque las películas no gustaron Y tuvo ahí un problemilla Hasta que consiguió Pues con una película Que se titulaba La visita Volver Una película menor Pero de repente Pues volvimos a ver ese... Ese Shyamalan En todo su esplendor Y a partir de ahí ya Con Múltiple Con Cristal O sea, con Glass Ya ha conseguido otra vez Volver a recuperar Pues eso El beneplácito del público Y entonces esta es la siguiente película Después de... Sobre todo de esa trilogía Que hizo después del protegido Múltiple Y Glass Y bueno, pues la verdad Que estamos mucho... Estamos expectantes Para ver si el público Vuelve a conectar una vez más Y consigue pues eso Esos finales tan espectaculares Que tiene Que bueno, pues vamos No es nada fácil Hacer suspense No es nada fácil Yo justo te iba a decir Que es una película Que parece que empieza Como muy lento Muy calmado Muy todo ideal Y luego al final Bueno, al final No lo sabemos No lo sabemos, exacto Pero tiene pinta De ser bastante bomba Pues sí Es lo que hace él Él, por ejemplo Tiene también una serie Ahora mismo en Apple TV Que es de Servan Que es lo que hace Es que consigue Pues eso Que te intereses Por un... Tengas un interés Por un determinado tema Y luego después Te va llevando Te va llevando Te va llevando Hasta que de repente Pues te sorprende Con... Con las... Con... Cómo se desarrollan Los acontecimientos Y cómo llega a un final ¿No? Es muy difícil A mí me parece Que es lo más difícil Del cine De las series Pero del cine en concreto Me parece lo más complicado Hacer un buen misterio Una buena intriga Él se supone Que siempre ha dicho Como tantos otros Que su maestro Es Hisco Y bueno Pues a partir de ahí Intentan hacer Pues lo que hizo él Que bueno Pues no es tan fácil Ni tan sencillo Y bueno Pues a mí es que es un director Que me interesa mucho Y la verdad Que tengo muchas ganas De ver la película Bueno pues Creo que le pasa También al resto ¿Tú crees que va a tener Bastante éxito? Pues es un... Es complicado Es complicado Porque es lo que te digo Es un director Que viene de grandes éxitos Que luego ha tenido un bajón Y que luego ha conseguido Poco a poco Volver a recuperar La taquilla Yo creo que viene Está en un buen momento Después de sus últimas películas Que sí que consiguieron Números bastante decentes Yo creo que está en un buen momento Esta peli además Está inspirada en una novela Sí ¿Sand Castle? Sí Es pues eso Una novela gráfica Como una especie de cómic Y él pues Le interesaba esta historia Y bueno Pues la ha llevado al cine Y que también eso ayuda Porque bueno Pues en una novela gráfica Al fin y al cabo Pues ha cogido Ha sido bastante fiel A la novela gráfica Espero que no lo vea La gente que lo ha leído Porque entonces ya se sabe el final Claro Ya no va a tener ahí El misterio Virgen sin saber nada Bueno El segundo estreno Del que íbamos a hablar Bueno Vamos a cambiar totalmente Ahora ya no Es una película de aventuras Es una película Comedia Muy 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 Blockbuster veraniego Es Jungle Cruise Y bueno Pues la nueva apuesta de Disney Vamos a ver el tráiler Si te parece Vamos a verlo Soy la doctora Lily Houto Mi hermano y yo Queremos remontar el río En esa selva acechan cosas No es lugar de vacaciones Yo no voy de vacaciones La leyenda dice Que un pétalo del árbol Lo cura todo Cambiará la medicina Para siempre Y necesita alguien Que la ayude a encontrarlo Vamos allá A veces le hace falta Un poquito de... Nadie toca mi motor Excepto yo Que acabo de... Ya está Estamos juntos en esto ¿No sueñas con embarcarte En otra aventura? Lily siempre Perseguía alguna Idea disparatada Las maldiciones No existen Todo lo que hay Quiere matarlos Y lo hará ¿Damos la vuelta? No, esto no es nada ¡Agárrate! Bueno, es como una mezcla Así de aventura Un poquito de fantasía También, ¿no? Por eso que dicen Del árbol Este que tiene ahí Algún poder curativo Y un poquito también Incluso de humor Puede ser Sí, sí, claro Por los niños que hay Sí, sí, sí Por supuesto Bueno, esto lo hace muy bien Disney ¿Sabes? Lo hace muy bien Bueno, esta película Está basada... A ver, como te explico Tú me has dicho Estábamos hablando antes Del tema Y me decías Que te recordaba mucho A Piratas del Caribe Bueno, pues sí Piratas del Caribe Tú ya sabes Que lo hicieron a través O sea, estaba basado En una atracción De los parques De atracciones De Disney, ¿no? Bueno, pues esto es igual Jungle Cruise Es una atracción En la que hay un barco El que lleva a las familias Pues por un río Que es Pues como si estuviesen Dentro de la selva amazónica Y es lo que han hecho Basado en esa atracción Pues han presentado esta película ¿Por qué? Bueno, pues porque Piratas del Caribe Les salió estupendamente Y consiguieron cinco películas Y además consiguieron No solamente pues Dinero a raudales En la taquilla Sino que además Crearon un personaje Como era Jack Sparrow Que ahora está dentro De lo que es la atracción O sea, antes la atracción De Piratas del Caribe Era una atracción Completamente diferente Y ahora sin embargo Pues todo gira en torno Pues a esa saga cinematográfica Vamos a ver si conseguimos El mismo éxito con esta Y vamos a ver si Si, bueno, pues eso Si conseguimos Pues atraer otra vez al público Una película tan divertida Como esta Los protagonistas Dwayne Johnson Emily Blanc Que están muy de moda Además Dwayne Johnson Pues desde que hizo También la película Yumanji Yo creo que está dentro De este personaje Que le sale muy bien Tienen mucha complicidad Han dicho que tienen Pues eso Que funciona muy bien La química entre ellos Y que por eso La película también Funciona muy bien Una película Que nos recuerda mucho Pues eso A las películas De Indiana Jones A las películas Pues yo que sé En busca del corazón verde O yo que sé Incluso La reina de África El clasicazo De Humphrey Bogart Un poquito de todo Han cogido Lo han mezclado Y han hecho eso Es comedia Es aventuras Es un poquito También de Pues también De misterio Como tú bien dices Por lo del tema Del árbol este Que se supone Que cura Y que tiene poderes Y bueno Pues yo creo Que va a ser Una de las apuestas También del verano Importantes Porque como ya te digo La factoría Disney La factoría del ratón Cuando hace estas cosas Le sale muy bien Siempre funcionan bien En taquilla Y bueno Pues buscan Esa rentabilidad Para una saga Que es lo que buscan todos Ya sabes Así que bueno Vamos a ver Qué tal se nota Hablamos de que Se parece a Piratas del Caribe Y bueno Seguramente tenga mucho éxito Pero quizá Cuando una película A lo mejor Tiende a ser un poco Parecida a otra Que ya existe Te gusta Porque te gusta Ese estilo de películas Pero siempre va a estar Esa que viste primero Y que te gustaba más Por supuesto Lo que pasa Que bueno Date cuenta Que estos cines Lo que van haciendo Es cogiendo nuevas generaciones O sea Ya no solamente Pues la gente Que ha visto Piratas del Caribe Quieras que no Ya ha cumplido unos años Entonces bueno Hay que ir Haciendo pues eso Mercado Y hay que ir consiguiendo Pues eso Nuevos fans Nuevas sagas Entonces Pues sí Probablemente Los que hayamos visto Ya más cine Pues te recordarán Muchas cosas Pero yo creo Que esta película Está hecha Para pasarlo bien O sea Tampoco creo Que quieran con ella Ganar Oscar Vale Y además te digo Están las nuevas generaciones Que si consiguen Que se Pues simplemente Que vayan a los parques temáticos Y que quieran Ya van a sacar Seguramente los personajes O seguramente Van a alguna de las escenas Entonces bueno Aquí está todo pensado Es todo buscar Pues eso La rentabilidad De los productos Y yo creo que vamos Que ya te digo Que a Disney Se le da muy bien Que esta mezcla Un poco de Entre aventura Misterio Va a tener éxito En las taquillas Yo creo que sí Seguramente sí Yo creo que sí Es una película muy familiar Es más Me atrevería No sé No sé Vamos a hacer una apuesta Que ya te contaré yo Pero yo creo que va a ser La número uno De la taquilla De la semana que viene Sí Bueno ya nos lo contarás Ya nos contarás Ya te lo contaré Es una apuesta Yo que sé Lo mismo Luego me equivoco Que en estas cosas Nunca puedes saber Lo cierto Pero sí Yo creo que sí Bueno pues vamos Si te parece Con el siguiente El tercer estreno De esta semana Que es nacional ya Nos vamos al cine español Una comedia Y es donde caben dos Donde caben dos Una película Bueno vamos a ver primero el trailer Si te parece Y así ya se dan cuenta De que va Con verlo Sí Es algo que te pilla Por sorpresa Hola Esta noche Fochamos todos Y de la noche a la mañana Le da un vuelco a tu vida Pero esto es como Un escape room ¿No? ¿Puedes saber De qué coño va esto? En un club de intercambio ¿De intercambio? ¿De parejas? Estabas con cama Piscina Si hubiese estado aquí Ya te digo yo Que me acordaría Fijo ¿Os acordáis? ¿Qué haces? Vamos dale Que no apoya No apoya Hola Soy Víctor Encantado ¿Jugamos o qué? ¿De qué? ¿Puedes probar algo Que te apetezca? ¿Qué te crees Que es esto Una heladería? Hombre No me lo pongas a huevo Qué calipos hay Hola ¿Qué tal? Perdona La salida Al fondo de izquierda Tío No me jodas Que te estás echando Otra vez Otra vez El único tamaño Que te tiene que importar Es este Tu corazón Los sentimientos Hay que dejarlos en casa Bueno Al final No deja de ser Una comedia No basada mucho Como esa dificultad Entre separar un poco El amor Y el sexo Porque al final Son parejas ¿No? Son todo parejas Que se entremezclan Un poco Es una historia Es una historia coral Como has visto Están todos los actores Lo más granado De los actores españoles Y lo que cuentan Es una historia Con varios personajes Interrelacionados Mezclados Que lo que hacen Es Bueno Pues hay de todo Hay una pareja Que bueno Pues ya Se ha instalado Digamos En la rutina Hay una novia Que pues Está un poquito Desesperada Con su relación Un chico Que su última relación No ha funcionado bien Unos primos Que estoy viendo Justo los primos Bueno Los dos que interpretan Los primos Que bueno Pues deciden ir A este sitio Este sitio Es un club Un club Es un espacio swinger Un espacio swinger Que no viene a ser Otra cosa que Intercambio de parejas Intercambio de parejas O bueno Un sitio donde hay gente Donde quiere relacionarse Tener relaciones sexuales Sin ningún tipo De compromiso Y sin ningún tipo De problema ¿No? Y eso es lo que es O sea Imagínate Pues gente De todo tipo Y clase Pues en un momento Determinado Pues ahí La comedia Nos hace Presentarle En esta situación Que es una situación Pues que la mayoría No está acostumbrado Y bueno Pues tiene Ya te digo Todos los actores Del mundo Está Ernesto Alterio Está Está Ana Castillo Está Ana Milán Está Exacto Raúl Arevalo Yo que sé Verónica Echegui Bueno Es que está todo Todos Hacen pequeños papeles O más o menos importantes Y bueno Y bueno Pues el director Que es Paco Caballero Es un director Que está muy acostumbrado También al tema De la comedia Su última película Es Perdiendo el Este Ha hecho también comedias En series Y también los guionistas Se ha rodeado de guionistas Que también están muy acostumbrados Son sobre todo Guionistas de comedia Entonces bueno Yo creo que todo junto Pues la verdad Que también tiene Una pinta bastante divertida Bastante simpática Y bueno Pues también nos hace conocer Este nuevo mundo Que bueno Pues la gente La mayoría de la gente No conoce O sea La mayoría de la gente No tiene No tiene estos Referencias Sí Quizá Al ser un poco más Un tema No actual Pero bueno De generaciones ya Más actuales Eso sí Pues nos da como una visión Diferente De que nos ha aportado En la historia del cine Claro Exacto Y además que siempre hace Mucha gracia lo del tema Del intercambio de parejas Sobre todo Pues eso Poniendo a personajes Que como vemos Pues no están nada acostumbrados Y van a un sitio Completamente diferente Y completamente pues Que están fuera de lugar Y eso da lugar Pues eso A esas escenas Pues muy simpáticas Y muy divertidas Y bueno Que está muy de moda Esto del tema Del poliamor Que ya tenemos también Una película Tuvimos una película Que hablaba del tema Y intercambio de parejas Pues también O sea Así a través del cine Pues aprendemos cosas Está claro Bueno Vemos que hay estrenos Para todos los gustos Para todos Pero literalmente Porque nos vamos Desde una punta Hasta otra Yo quería preguntarte Pues ¿Cuáles han sido Las películas más taquilleras De la semana pasada? ¿Cuáles han tenido más éxito? Pues a ver Estaba bastante claro También Bueno Sabes La semana pasada Estrenamos Space Jam La película La película La película Secuela de Space Jam La primera Y bueno Pues ha sido Space Jam Ha sido Space Jam Como no lo esperábamos Y bueno Pues hemos visto Esta revisión De la nueva Los nuevos personajes De los personajes De los personajes De la Unitum Con esta vez Con Lebron James Que es ahora mismo Pues la superestrella De la NBA Tú sabes que en la primera Película Space Jam Estaba Michael Jordan Y bueno Pues ahora han escogido Pues a la superestrella Megaestrella De la NBA Del momento Que es Lebron James Al final Es una película Que tiene un abanico Muy amplio De públicos Porque no deja De ser dibujos animados Pero bueno Obviamente Muchísima gente A la que le gusta El baloncesto Va a ver la película Tenga la edad que tenga ¿Verdad? Sí, sí Es una película familiar Cuando decimos familiar Es que es para todos los públicos Pero de verdad Y aparte Fíjate El otro día Pues justo como se estrenaba La película Había en un momento Determino en un programa También que estaban Hablando del estreno Pues digamos Que de repente Surgió La polémica Como quieras llamarlo De cuál era mejor Si era mejor Michael Jordan O Lebron James O sea que hasta qué punto La película llevaba Pues eso Lo que tú dices No solamente ya Estamos hablando de cine Sino también Por supuesto Esto es como si hicieran Una película Supongo Pues yo que sé Que hubiese hecho Maradona Y luego después está Messi Pues a ver quién es el mejor Pues aquí es igual Y empezaron ahí Pues un poco Pues a ver quién consideraban Que era la estrella Más grande de la NBA De todos los tiempos Sí que tiene una dimensión Que incluso ya sobrepasa Por supuesto Y da para debatir No solo de cine Sino de mucho más Por supuesto Y aparte los personajes De Looney Tunes Siempre han sido Los personajes súper atractivos Bugs Bunny Todos Coyote Bueno Silvestre Piolín Todos 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 Forman parte De nuestra infancia Y bueno Pues no estamos todos Y además es que Warner Que es la casa que lo ha hecho O sea El estudio que lo ha hecho Ha utilizado pues eso Todas sus referencias De todas sus películas Aparecen referencias a Joker Aparecen referencias Pues a Bueno Pues a un montón de películas suyas ¿No? Que ha cogido Matrix Aparece Matrix Y entonces resulta todavía más divertido ¿No? Porque bueno No solamente estás viendo la película Sino que estás viendo Todos esos guiños Que el público pues agradece Porque bueno Les hace gracia Y bueno Es una película hecha para eso Para que la gente disfrute Y para que disfruten Desde el más pequeño Hasta el más grande Así que Bueno entonces Completamente normal Que haya sido un taquillazo ¿No? Y que haya sido todo un éxito Exacto Lo raro hubiese sido que no Y bueno pues Y luego después está Ahí en segundo lugar Pero no creas que muy lejos O sea Ahí hay muy cerquita Por supuesto A Todo Tren Que es la película de Santiago Segura Que ya sabíamos Y habíamos hablado de ella Durante todo este tiempo Desde que se ha estrenado Que seguía siendo pues Esa película Que sabíamos Y segurísimo Que iba a conseguir Un éxito importante Después de sus Maravillosas Padres No hay más que uno La uno y la dos Que habían conseguido Ser las películas más taquilleras De los años En los que se había estrenado Pues aquí está Todo Tren Que sí Que sigue siendo pues eso Una de las películas No nos apremé Nada Nada, 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 nada O sea que Santiago Segura Estamos seguros Estamos seguros Nunca mejor dicho De que el año que viene En verano Seguramente tendremos otra película Con una película Seguro Porque ya te digo Que está respondiendo muy bien El público Sobre todo Sobre todo los más peques Que se lo pasan muy bien Es una película Que está hecha Es una comedia Pues así Muy divertida Muy Como siempre hemos dicho Con todos esos personajes Que él Todos esos actores Amigos suyos Leo Harlen David Guapo Mete también alguna Que otra Pequeña Cameo Con Cristina Pedroche Bueno Pues un montón De gente conocida Y entonces pues Igual que te digo Que en Space Jam Pasa lo mismo El público agradece Ese tipo de cosas Y la película funciona Y bueno Pues eso te puedo contar Bueno pues Nos dejamos apuntada Tu apuesta Para los estrenos Más taquilleros De la próxima semana Eso es Y a ver si se cumple A ver si no se cumple Y no se sorprende Que nunca se sabe Ya veremos Ya te lo contaré Bueno pues muchísimas gracias Por venir a contarnos Estos estrenos Mercedes Nosotros te esperamos Más adelante Porque seguro que vuelves A contarnos Sí, sí Claro Claro, claro Ahora tengo unos días de vacaciones Pero luego después A la vuelta Ya vengo Y os cuento todo Todo, todo, todo Muy bien Pues muchísimas gracias A vosotros Nosotros vamos unos minutitos A publicidad Y volvemos en nada Con muchísima más Lo hacemos con Elena Elena Díaz O Eli ¿Cómo quieres que te llame? Eli Eli mismo Sí Bueno pues muchísimas gracias Por estar Y por atendernos aquí Esta tarde En 8 Magazine Soria Verano Y presenta un poquito Para todos aquellos Que no sepan Quién eres Bueno pues soy Elena Mi nombre artístico Digamos es Eli Y bueno Tengo 21 años Me fui a Madrid A estudiar Pues con 18 E hice un grado Superior de Ilustración En la Escuela Arte 10 Que la verdad Es que me quedé súper contenta Y bueno Luego para seguir Continuando mi formación Empecé un grado De diseño gráfico En la Escuela Superior de Madrid Y todavía lo estoy cursando Estoy ahora mismo en segundo O sea que más o menos Desde siempre Has sabido que querías Dedicarte a la ilustración O al menos Al mundo artístico ¿No? Sí, sí, sí O sea yo llevo Haciendo garabatos Desde muy pequeñita Haciendo como mis propios Como mini ediciones De cosas y demás Y bueno Eso era algo que yo Sabía que quería Dedicarme de alguna otra forma Lo que pasa es que No hay como un grado Universitario de ilustración Entonces tuve que buscarme Un poco las castañas Para saber que estudiar Bueno Nosotros te hemos invitado Aquí A 8Magazin Para que nos cuentes Un poquito sobre Un nuevo cómic Que tú vas a estrenar O ya más o menos Está por así decirlo Cocinándose ¿No? Que se llama Pelos Cuéntanos un poquito ¿Qué es esto? Vale Pues Pelos Es realmente El BFG El proyecto de final de grado Que hice para El grado de ilustración Entonces lleva hecho Desde el 2019 ¿Qué pasa? Que yo cuando lo hice Yo tenía intención De editarlo Entonces llevo Prácticamente Desde que lo terminé Hasta ahora Intentando editarlo Por alguna vía Alguna editorial Alguna meca Lo que fuese Y no ha sido Hasta que hablé Con el ayuntamiento De Soria Que me ofrecieron Editarme Finalmente Que he podido hacerlo Y bueno Lo defino como cómic Pero realmente Es como que está ahí En tierra de nadie ¿No? Es que se basa en dibujos Y cada página Sería lo equivalente A una viñeta Pero tiene un poco Una forma bastante personal Tiene como papeles especiales Manipulados especiales Y demás O sea que es un cómic Pero también está como Medio libro de artista Un libro especial Algo así Y bueno En cuanto a la temática Ya le hice un poco el nombre Se llama Pelos Va sobre la relación Que a veces es bastante conflictiva Que tenemos normalmente A las mujeres Con nuestro propio vello Entonces yo quería hablar de eso Pero quería hablar también De una cosa personal Que me pasó a mí Que es que me empezó a salir vello A una edad bastante Más temprana De lo habitual No me salió con la pubertad Sino que me salió mucho antes De pequeñita Entonces claro Yo tenía una serie de vivencias Que había tenido de pequeña Que no había codificado Como algo que tenía Como un peso Simplemente era algo Que me llevaba pasando siempre Un poco raro Había como situaciones raras Que se provocaban por eso Pero no sabía muy bien Cómo gestionarme Entonces ya De más mayor Dice Ostras Pues tengo aquí una historia Que hay que contar Y lo canalice a través de eso Dices que llevas haciendo garabatos Prácticamente pues desde pequeñita No toda tu vida ¿En qué momento decidiste enfocar Como ese arte A por así decirlo Pues la autoestima Y al aceptarse a uno mismo ¿En qué momento decidiste Enfocarlo por ahí? Tampoco fue una decisión Súper consciente De voy a empezar a hacer esto Para tener un discurso concreto Sino es algo que me salía Yo creo que muchas veces Los dibujos De forma consciente o inconsciente Nos ayudan a sacar cosas Que igual verbalizándolas O escribiéndolas O de alguna otra forma No nos salen Y como dibujar Siempre ha sido como Mi forma primordial de expresarme Pues me acababan saliendo cosas Que eran pues Conversaciones pendientes Que tenía conmigo misma Temas más complicados De hablar O de expresar de otra forma Entonces Por ahí me salió ¿Cómo definirías tú Tu estilo como artista Y qué crees Que es lo que te diferencia Del resto? Pues No sabría muy bien Cómo definirlo La verdad Me gusta Yo siempre defiendo Bastante algo Que suele chocar Que es como El dibujo mal hecho En plan Los garabatos Las cosas que te salen La expresión pura El trazo del lápiz El trazo de la Dejar hablar A la técnica Que estás utilizando Y no buscar Un resultado muy realista O muy bien acabado Según los estándares Entonces Pues lo definiría Un poco por ahí Pero tampoco sabría Darle un nombre No tanto un perfeccionismo Sino un poco más Un estilo más natural Querer dar un poquito Pues esa idea Claro Natural Y que prime la emoción Digamos Bueno Volviendo un poquito A este cómic Pelos Yo quería preguntarte Porque como bien has dicho No tiene Una estructura de cómic Como tal Porque Ni siquiera Tiene viñetas Y además Tiene como Un desarrollo Narrativo Tiene diferentes capítulos Cuéntanos un poquito Claro Como he contado Era el TFG Entonces Yo al hacerlo Tenía que estar Como sistematizándolo bastante Porque luego tenía que Hacer una memoria Explicarlo todo Darle una coherencia Interna bastante importante Entonces Lo que hice fue Pues eso Dividirlo en diferentes capítulos Entonces Empieza Cuando yo soy bastante chiquitita Me doy cuenta De que me parece Bello Luego que mis padres Me llevan al médico Porque claro No es una cosa muy normal Que a una niña tan pequeña Le salga pelo Y como yo Paso de percibirlo Como algo Normal que me pasa Sin analizarlo mucho más A pensar que tengo un problema Después Verme en situaciones Pues en la escuela En mi entorno tal De gente que se choca Por ver que tengo pelo Y luego ya al adolescente Al ver que a otras mujeres Le sale pelo Y también Como Cuál es su relación con ello Digamos que Ha sido un poco Un proceso Que refleja Canalizar Esa aceptación También por parte De ti De ti misma Claro Ha sido como lo he ido Llevando yo A través del tiempo Y tú crees Que este cómic Podría ser Un ejemplo Para muchas niñas Que se encuentran Hoy en día Con ese problema Claro Ha sido mi intención O sea Si igual yo hubiese Escogido otro tema No me hubiese empeñado Tanto en editarlo Porque creo que Tiene sentido En tanto que Una niña de 12 O incluso Que le pase lo mismo Que a mí Una niña pequeña O una niña Que le empieza a salir pelo Con 13-14 años Que pueda leerlo Y diga Vale Esto que me está pasando No es algo malo No es algo grave No es algo que me tenga Que estar angustiando Que muchas veces Pues nos falta ese referente Porque es algo Que se lleva muy Muy escondido Y demás Entonces pues Esa era mi intención Que una niña Pudiese acceder a eso Y no se sintiese sola O no No tuviese esa percepción Negativa de sí misma Bueno Cambiando un poquito De tema Dejando a un lado Este cómic ¿Te atreves además Con nuevas texturas? Porque he visto por ahí Por tus redes sociales Que incluso también pintas Cerámica Y te atreves a hacer Incluso tatuajes ¿Puede ser? Sí, sí, sí Cuéntanos un poquito Claro O sea Sí que tengo como muy claro Que lo mío es la ilustración Pero creo que Que es una disciplina Bueno una disciplina Como un mundo súper versátil O sea al final Se puede aplicar A un montón de cosas Entonces Este último año Si ha sido al empezar El curso prácticamente Empecé en un taller De cerámica en Madrid Y estuve probando cosas La verdad es que me gustó muchísimo Con el tatuaje Llevo más tiempo Pero ha sido un poco De pues bueno Tatuar amigos Tal Gente de confianza También hago cositas De encuadernación artesanal Un poquito de todo O sea Tampoco me cierro A decir No soy ilustradora Y solo ilustro De una forma concreta No O sea Me gusta como probar Tantas cosas O sea Que como reto futuro Por así decirlo Tienes algo planteado A nivel Quiero llegar a esto ¿No? Sí O sea Aspiro como a A ser bastante multidisciplinar En ese sentido En plan No cerrarte puertas Sino seguir trabajando Probando cosas En el mundo del arte Pero bueno En el formato que sea ¿No? Exacto Exacto Bueno pues cambiando Un poquito de tema También quiero decir Que vas a estar En el taller Que se va a realizar aquí El día 11 Y el día 13 Esos dos días En Soria Y se llama Autoimagen A través del grabado Cuéntanos un poquito En qué consiste este taller Bueno pues fue un acuerdo Al que llegué Que con el ayuntamiento De Soria Que son los que me van a publicar pelos Entonces me comentaron Que bueno Que igual para Para que el libro Tuviese un sentido más Dentro de un contexto Pues hacer una serie Bueno Un taller Que tuviese algo que ver Con el libro Pero que no fuese Vengo a hablar de mi libro Sino Vamos a ver Cómo se puede aplicar esto A la vida de las personas Entonces yo lo que pensé Fue que De las cosas más importantes Que aprendí haciendo el libro Fue un poco Lo que hemos comentado antes De cómo a través de los dibujos Puedes llegar a resolver temas Que tienes contigo mismo O expresar sentimientos Que son más complejos Simplemente dibujando Y no aspirando a dibujar bien O aspirando a hacer una ilustración Formada Muy bien hecha Lo que sea Sino simplemente soltar Y tener algo que sea para ti Entonces de eso va al taller Precisamente A través de De garabatos De dibujos Incluso que puedes decir Qué feo Qué mal hecho Pero me ha servido Sabes De aprender a hacer Pues tus propios cuadernos Y también Quiero centrarme mucho En el tema De la autoimagen Por eso se llama así Porque claro Yo en el libro Lo que hacía continuamente Era retratarme a mí misma De pequeña De más mayor Tal Entonces Es muy interesante Ver cómo uno Se representa a sí mismo Nos estamos haciendo Fotografías A nosotros mismos Continuamente En las redes Y demás Pero pocas veces Nos paramos a pensar Cómo nos representamos A nosotros mismos Cómo nos vemos Nos vemos bien Nos vemos mal Qué partes de nosotros Son las que más conflicto Nos generan Entonces Pararse a pensarlo Y pararse a dibujarlo Concretamente Creo que puede ayudar muchísimo Es un taller En el que no necesitamos experiencia Todo aquel que quiera Apuntarse Se puede apuntar Eso es Para mayores De 14 años Si no recuerdo mal Sí Y las plazas Bueno Las inscripciones Están disponibles ¿Verdad? Eso es Sí, sí Escribiendo al correo Está en el cartel Esta figura del correo En la que te puedes escribir Y eso No hace falta Ningún tipo De conocimiento previo Solo como una predisposición A mostrarte Un poco vulnerable Con uno mismo ¿Cuál crees Que es el objetivo De este taller Para todas las personas Que se quieran apuntar? Pues Si eres una persona Que te gusta dibujar Pero piensas Que no lo haces ¿Por qué? Igual alguna vez Te han dicho Que no dibujas bien O tú mismo piensas De ti mismo Que no dibujas bien Y es algo Que te coartas A ti mismo Pues creo que este taller Puede venir muy bien En el sentido de que No estamos aquí Para dibujar bien Realmente Estamos aquí Para que el dibujo La expresión artística El trazo Esa emoción Te sirva A ti Sí, como de buscar Lo bonito en la imperfección Y del significado Y el sentido De la imperfección Que cada uno Pues podamos hacer Eso es ¿Y crees que las personas Que se apunten A este taller Deberían tener Algún tipo de problema O conflicto Con ellos mismos O es un taller Apto Por así decirlo Para todo el mundo Sí, no necesariamente O sea Creo que En mayor o menor medida Todos tenemos Algo pendiente Con nosotros mismos Aunque sea Un detallito Alguna cosa Pero sí No hace falta Tener como un problemón De percepción O de autoimagen Sino Simplemente Querer tener Esa herramienta Para el día a día Porque también Algo a lo que aspiro Es que no se quede ahí Sino que ya Esas personas Que acudan al taller Sea algo que quieran Continuar en su día a día Bueno pues Muchísimas gracias Por atendernos Por venir Esperamos ver Tu cómic Muy pronto Y que este taller Tenga también Muchísimo éxito Porque la verdad Que bueno Pues que Tiene un objetivo Y un fin Muy importante Que es pues El aceptarse Y el quererse A uno mismo Así que muchísimas gracias Por atendernos Y por estar aquí Elena Me encantada Nosotros nos vamos Unos minutitos A publicidad Y volvemos En nada Estamos de vuelta Y lo hacemos Viajando Hasta Cobaleda Porque hasta allí Se fue Este fin de semana Nuestro compañero Fernando Orte Para conocer Toda la agenda Cultural y deportiva Y toda la oferta Para este verano Que tienen preparada Concretamente Hasta el campamento Raso de la Nava Donde hablaron Del campamento Y de muchas cosas más Ahí lo tienen Adiós Ramos Cuatro Pero Vejo ¡Gracias! Hoy estamos en Cobaleda, nos venimos al corazón de Pinares, en este caso al campamento raso de la nave para hablar de todas las actividades que se están desarrollando en estas semanas de verano y de las que están por llegar aquí en Cobaleda. Por eso me encuentro con el alcalde del municipio, con José, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno y también estoy con Jesús, concejal de Cobaleda, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a empezar hablando, si os parece, de los campamentos que se están ya desarrollando aquí, porque ya concluye el primero de ellos, es este que tenemos a nuestras espaldas, dedicado en este caso a actividades deportivas. Sí, el 360 se dedica al training running en la montaña, unos 85 chavales que han estado haciendo deporte todos los días y marchas y todo muy bien. ¿Y de dónde vienen estos chavales? De toda España, la mayoría de Castilla y León, pero de toda España han venido y de Cantábrico también han venido bastante gente. Me imagino que estas instalaciones para todas las actividades de este campamento deportivo son idóneas. Idóneas. Además están bien preparadas, tenemos nuestros servicios, nuestras duchas, la cocina, la enfermería, es que tenemos todo al 100% y sin ningún problema. Está basado por sanidad, queden todas las mañanas y todo ok. Bueno, este campamento deportivo va a terminar, pero al mismo tiempo se están desarrollando otros campamentos, en este caso de Scouts, que además van llegando todas las semanas chavales y chavalas nuevos. Sí, tenemos al fondo el Alborada, que vienen de Madrid, y luego tenemos Altos Pirineos, que vienen otros 85 chavales, que también vienen de toda España. Y como son repetitivos, pues vienen todos los años aquí y cada vez vienen más. Lo que pasa es que este año por el COVID hemos decidido que vengan a la mitad, porque los servicios que tenemos para tanta gente no da. Entonces, por creación del COVID, hemos dicho que la mitad es cada uno y aquí están. Bueno, ¿qué nos puedes decir de este campamento, un histórico aquí en la provincia? Esto ya es lo más de lo más. Aquí viene gente y repite, y es lo último que hay, es lo mejorcito que tenemos aquí en todo Castilla y León, y en España, te digo. Hace cuatro años estuvimos aquí en una MSC de 6.000 personas y salió todo fenomenal. Y aquí estamos esperando a toda la gente. A ver si para el año que viene, en vez de 100, traemos a 1.000. Bueno, a ver si el año que viene está todo ya solucionado, porque precisamente el año que viene, en el 2022, es para cuando se está planeando el Cobaleda Fest. José, que también va a tener lugar, si el COVID lo permite, como decimos, el próximo 2022, en este campamento, que es un lugar también idóneo también para ese tipo de eventos. Claro, la idea es celebrar aquí, sería el primer festival, así un poco de la comarca, se va a celebrar aquí en el Raso de la Nava. Se hará los días 4, 5, 6, 7 de agosto, ese fin de semana. Es un festival que más o menos va a mover sobre unos 60 grupos musicales y tenemos previsto que mueva entre 15 y 20.000 personas. Entonces creo que puede ser un festival que puede mover un poco toda la provincia y toda la comarca de la zona de Burgos. Bueno, entiendo que es un evento de gran envergadura, detrás del cual hay muchísimo trabajo, también inversión de dinero, también de tiempo, porque 15 y 20.000 personas es una cantidad tremenda. Claro, si todo hubiera ido bien, el del año que viene hubiera sido el tercer evento. Hemos tenido que suspender el de este año, el del año anterior, por lo tanto te digo que llevamos dos años trabajando en intentar sacar este evento hacia adelante. Esperemos que el año que viene lo consigamos y pueda mover toda la comarca y toda la provincia de Soria. Imagino que será muy complicado también toda la logística para atraer a tanta gente, por eso se elige precisamente en un entorno como este tan apto para el camping, por ejemplo. Claro, a ver, hay que tener claro que la empresa que lo va a gestionar junto con el ayuntamiento es una empresa que ya tiene una experiencia en hacer festivales porque ha hecho el Riverland y otro ya la cuasella. Entonces ellos controlan ya de hacer festivales de estos, tienen su experiencia, bueno, con lo cual ya te da una cierta seguridad. Luego el entorno ya veis que es un entorno que encaja muy bien para hacer un festival dentro de la naturaleza y va a ser un festival distinto, no va a ser solo música, va a ser también enlazado con la cultura. Entonces yo creo que puede salir un festival muy bonito. 60 grupos, ¿qué tipo de música va a sonar aquí dentro de, bueno, como que inicie un año? Van a hacer desde música, tecno y rap hasta pasar por pop y rock. No va a llevar un tipo de música, va a llevar 4 o 5 estilos de música para intentar traer todo tipo de gente. Covaledad Fest, José, seguro que va a dar mucho que hablar de aquí al próximo año. Esperemos que, como decíamos antes, ya la pandemia esté controlada, se pueda desarrollar con normalidad, esperemos. Pero volvemos a este verano de 2021 porque este fin de semana también se ha celebrado el primer concurso de pintura que organizáis en Covaledad. ¿Qué tal? Bueno, ha empezado esta mañana a las 10 de la mañana y, bueno, pues con ilusión, ¿no? De que sea el primero. A ver, los comienzos siempre son difíciles. Para el año que viene intentamos que tengamos más pintores. Pero bueno, puede ser un festival de pintura bonito, ¿no? Porque van a estar distribuidos por distintas zonas del pueblo y van a pintar en directo para que la gente los pueda ver. Y ya te digo, no hay aglomeraciones, cada uno estará dispuesto en distintas zonas. Yo creo que puede ser un inicio de pintura bonito en Covaledad. Me gusta por la cultura, por el ocio, porque estos meses de verano entiendo que se multiplica la población en todo este entorno y, precisamente, para el mes de agosto tenéis un calendario también de actividades de lo más completo y, además, muy importante, todas ellas cumpliendo el protocolo COVID, ¿no? Claro, eso es lo más importante. Hemos tardado en hacerlas porque tampoco los tiempos cambian y lo que esta semana vale la semana anterior, ¿no? O la siguiente, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos retrasado un poco el hacer esto, pero bueno, ya lo tenemos todo preparado. Este semana, o sea, hoy hemos empezado con el concurso de pintura. Esta tarde tenemos el concierto de Cardelina, que es una chica de aquí, de Covaledad, de Uruelo, ¿no? Y, bueno, pues esperemos que salga bien. Hoy también tenemos tiro al plato, también que hacía tiempo que no se hacía, ¿no? El año pasado no se pudo hacer y hoy lo estamos haciendo también. Y luego, pues vamos a hacer de todo tipo de tributos, tributo a Bruce Springsteen, tributo, uno que es muy bonito, que es encaminar a los niños relacionados, ya, tipo al Rey León, otra vez un tributo al Último de la Fila, un tributo a Joaquín Sabina, un tributo a la Generación Milliams. Entonces, bueno, hemos intentado buscar espectáculos que vayan encaminados a toda la población, a todos los grupos de edades, de gente mayor hasta gente joven. Entonces, desde hoy que arrancamos, sobre todo va a ser más concentrado los días de San Lorenzo, que no hay fiestas, pero bueno, estos actos sí que los podemos hacer y los vamos a poder hacer gracias a que tenemos el patio del instituto, ¿no?, que es un sitio más o menos amplio, está cerrado, está vallado, tiene su entrada y su salida y ahí se va a hacer todo con un protocolo COVID muy, muy estricto, la gente sentada, un metro y cincuenta de distancia, bueno, todas las medidas de seguridad que tengamos que tener y si no, no se haría. Bueno, al final, actividades para los vecinos de Cobaleda, para las personas que también llegan en estos meses de verano y también para quienes nos estén viendo ahora en toda la provincia de Soria, entiendo, ¿no? Sí, sí, esto es para todo el mundo, con el COVID por delante, pero para todo el mundo. Y aquí, ya ves, al aire libre, demasiado bien. Imagino que estos meses de verano, como decíamos antes, se multiplica la población en toda la comarca. Sí, sí, aquí bastante, aquí se dobla el triple y aquí estamos, con toda la gente. Bueno, pues José, Jesús, no sé si queréis añadir algo más para terminar este reportaje de cara a todas estas actividades que nos esperan ahora todo el mes de agosto. Bueno, que estéis todos invitados a Cobaleda, a venir a cualquier actividad en las que vamos a hacer, por supuesto que estéis invitados, bien recibidos y vais a estar en buena compañía y bueno, que todo salga bien y que se haga todo correcto. Sí que pido a la gente que, por favor, que cumplan con las medidas que les llegamos desde el ayuntamiento para llevarlo todo en un orden y que se nos vaya de las manos y que se quede todo bien, bien organizado. Es lo fundamental. Bueno, pues dicho queda y nada, pues ya emplazamos a todos los espectadores. Yo este verano voy a sorianear y en concreto voy a venir también por aquí, por Cobaleda, para disfrutar de todas estas actividades. Bueno, pues como vemos, Cobaleda tiene actividades para todos los públicos y para todos los gustos, desde campamentos a conciertos, incluso concursos de pintura. Así que bueno, para todos aquellos que quieran pasarse, seguro que encuentran alguna actividad pues que les guste. Y desde Cobaleda nosotros regresamos hasta Soria porque ahí es donde ha estado esta mañana nuestra compañera Sara Martín donde hoy se inaugura la Feria de Artesanía. Así que vamos a ver qué se mueve por allí. Vuelve la artesanía a la calle y es que ya puede visitarse la tradicional Feria de Artesanía de Soria. Se puede ver el trabajo de 17 talleres, 11 de ellos de Castilla y León. Después de un año muy complicado, los artesanos agradecen poder volver a salir a la calle y si el tiempo lo permite, durante esta semana vamos a poder disfrutar de su trabajo. En este caso es la 38 edición de esta Feria de Artesanía que lo primero que yo quiero es agradecer a Foacal su compromiso desde luego con la artesanía de esta tierra y su compromiso un año más con Soria por venir aquí en estas circunstancias porque es verdad que ya el año pasado también estuvieron y este año seguimos en plena pandemia pero que desde luego con todas las medidas de seguridad sanitarias como así fue el pasado año pues yo animo a todos y cada uno de los sorianos que se pasen un año más como decía ella, es la 38 por esta Feria de Foacal en la que van a poder encontrar los mayores exponentes de artesanía de esta comunidad 17 expositores este año, de los cuales 11 son de Castilla y León 3 son de Soria El año pasado empezábamos con Soria en la primera feria después de tener todo cerrado y pues bueno, los medios de seguridad y los protocolos los tenemos más que contrastados pues está funcionando los artesanos se siguen seleccionando y apuntando para este tipo de ferias en el que también nos solicitan de otras comunidades venir a participar y siguen creciendo pues el número de artesanos el horario que vamos a tener es de 11 de la mañana a 2 y media de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche vamos a tener dos talleres demostrativos que van a estar en horario de 12 a 2 donde perfectamente podéis ver el intercambio la relación que hay entre la joyería tradicional y la innovación en modelos y productos nuevos para joyería están al fondo de la feria y tenemos un recorrido pues de entrada y de salida totalmente controlados bueno, vuelve la artesanía a la calle decíamos y que importante que vuelvan este tipo de ferias eso sí, con restricciones, con todas las medidas pero era importante volver efectivamente, efectivamente hacía falta que la sociedad pues pudiese seguir adelante con el esfuerzo de todos los artesanos que se representan aquí en fin, Soria, hablando en particular pues también necesitaba un poco de ánimo, un poco de empuje porque estos sorianos decían ¿qué será de nosotros? que no tenemos ni espectáculo, no tenemos nada esto además, independientemente de que es una feria artesanía de primerísima línea pues también significa un poco de espectáculo para los sorianos también como os decíamos, en esta feria se puede disfrutar del trabajo de 17 talleres 11 de ellos de Castilla y León y ese es el caso de Dani que viene desde Ponferrada, desde León con trabajo en cuero bueno, cuéntanos cómo se presenta este verano mejor que el verano pasado bastante similar o sea, nosotros estábamos haciendo un poco las mismas ferias y esperando, a ver ¿cómo se comporta la gente en este tipo de ferias? ¿hay ganas? ¿se cumplen con esas medidas a la hora de tocar? que aquí en los mercadillos parece que siempre nos... sí, yo creo que ahí el año pasado sí que estaban un poco más reacios a tocar cada vez se va notando más pues eso ¿estamos más concienciados? sí bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que tienes aquí y cuál es el trabajo que haces de artesanía bueno, pues es todo marroquinería pues eso, billeteras, cinturones, pulseritas un poquito de todo ¿qué es lo que más llama la atención a la gente en este tipo de ferias? porque es importante, ¿no? y además con la experiencia y con los años vais un poco también, bueno, pues trayendo a este tipo de ferias lo que más os demandan, ¿verdad? sí, hombre, pues las pulseras, los cinturones bolsos, un poco de todo un poco... ¿qué expectativa tenéis de esta feria de Soria hasta el sábado? bueno, pues... a ver, a ver no muy altas tampoco, pero... a ver es difícil de todas formas vaticinar, ¿no? ahora mismo en la situación en la que nos encontramos claro, es un poco de incertidumbre bueno, pues a disfrutar mucho, ¿eh? vale, muchas gracias a vosotros bueno, y desde Puebla de Sanabria tenemos jabones artesanales esto es otra de las cosas que no puede faltar en este tipo de ferias la verdad que no, siempre que venimos a Soria intentamos venir con los jabones que fabricamos en Puebla de Sanabria jabones, cremas, champús sólidos todos productos naturales y artesanos cada vez se está demandando más este tipo de producto más natural, más artesano sí, la verdad que sí intentamos siempre que sea un producto lo más natural sostenible con el medio ambiente que sea bueno para la piel, para la salud y con los productos más naturales tanto en la composición como en los envases por ejemplo, utilizamos todo en cartón, sin plástico bueno, cuéntame un poco qué es lo que habéis traído y cuáles son un poco los productos más novedosos que tenéis para decir los más novedosos son los champús sólidos que son para utilizar champús así en pastilla para evitar el uso de champús con productos químicos con envases de plástico bueno, es que al final la mejor fórmula para evitar los plásticos pues es no fabricarlos, ¿no? realmente que lleguen este tipo de productos y de hecho volver siempre a lo que ha sido lo tradicional, lo natural innovando siempre pues con fórmulas un poquito más nuevas con plantas pero al fin y al cabo volver siempre a artesanía los ingredientes que utilizáis y los productos que utilizáis ¿de dónde los sacáis? ¿son también artesanales de la zona? sí, intentamos que la mayoría de productos sean de aquí de Castilla y León que sean productos artesanos y todo certificado ecológico es decir, para que también sea sostenible con el medio ambiente nada, ya por último recomiéndanos algún jabón para la gente que no se está viendo en casa para piel seca, para piel grasa porque además aquí hay un poquito de todo para cualquier necesidad el que más gusta aquí en Castilla y León y en Soria en especial es el jabón de leche de burra ¡ah, mira! ese de ahí ese como hidratante para piel sensible para piel seca tanto para la cara para el cuerpo ese es un jabón número uno oye, pues nos lo apuntamos muchísimas gracias a disfrutar de la feria gracias joyería jabones bolsos marroquería bueno, pues ya veis que en esta feria artesanal podemos encontrar un poquito de todo que vais a poder disfrutar de ella hasta este próximo sábado que la artesanía vuelve a la calle y que vais a poder ver el trabajo de estos 17 talleres artesanos 11 de ellos de Castilla y León que a un pasito de casa se puede ver la mejor artesanía en Soria bueno, pues ya lo ha dicho Sara hasta el sábado van a estar disponibles esos 17 talleres de artesanos pues para que todos os paséis y echéis un vistacillo que seguro que entre todos los productos que nos ofrecen pues hay algo que seguro que nos gusta así que bueno nosotros vamos a ir unos minutitos a publicidad pero volvemos enseguida así que no os vayáis muy lejos estamos de vuelta y yo no me quería despedir sin recordar que este fin de semana se ha celebrado en el patio del Instituto Antonio Machado el festival en clave de agua y concretamente queremos despedirnos con unas imágenes del viernes de la actuación del grupo Giselle Jackson que tocaron y llenaron pues con su blues este patio del Instituto Antonio Machado así que nos despedimos con estas imágenes y además queremos recordaros que a las 11 y media tendréis todos los conciertos de este festival en clave de agua aquí en la 8 Soria así que os esperamos gracias por acompañarnos un día más y mañana nos vemos gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!